Hasta 2.000 pesos de multa y trabajo comunitario serán las sanciones en el Pueblo Mágico de Tepoztlán para las personas que no porten cubrebocas en las calles del municipio, así lo informaron las autoridades. Mario Gutiérrez, director de salud de Tepoztlán, recordó que esta determinación se aprobó en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal debido a la gran afluencia de turistas que se ha registrado en los últimos fines de semana. Las personas que sean sorprendidas sin cubrebocas tendrán que llenar un formato y se les pedirá una identificación. Su registro se pondrá en una base de datos para tener un control y en caso de que reincidan, serían acreedores a las sanciones acordadas. Esta aplicación de multas correría a partir de que empleados del municipio obtengan una capacitación por parte de las autoridades estatales. Su credencial, una identificación, le llenan un formato por no portar el cubrebocas y sería como un primer aviso. Esta información es de nuevo.